Usted al entrar seguramente vio en la parte frontal del prebiterio el mapa del Quindío y luego el mapa de Armenia. Y le he pedido al Padre Luis Gabriel, como párroco de esta comunidad, que pusiéramos esos mapas a la vista de todos. Porque hoy quiero, no hacer una oración universal de los fieles, sino pedirles que me acompañen en una bendición por esta ciudad y por el departamento del Quindío. Se pueden quedar ahí sentados y quien desee puede tener los ojos cerrados. Esta bendición la queremos extender al departamento del Quindío, desde la ciudad de Armenia, capital milagro de Colombia. Desde nuestros corazones. Dios Padre de amor y de misericordia. Hoy queremos darte gracias, porque en tu Hijo Jesucristo nos ha dado la mayor prenda de tu amor. Jesús muriendo en la cruz nos ha liberado del pecado y de la muerte. Quiero, Señor, poner en tus manos a esta ciudad milagro de Colombia en sus 135 años de vida jurídica y administrativa. Bendice, Señor, a sus fundadores. Por ellos, damos gracias. Bendice, Señor, a nuestros gobernantes, a nuestro alcalde y sus colaboradores, a los miembros del Consejo Municipal, a los ediles, juntas comunales, líderes sociales y veedores. Bendice, bendice a los alcaldes de los distintos municipios, sus colaboradores más inmediatos, los consejos municipales, los organismos y las fuerzas vivas de cada municipio. Bendice a nuestro gobernador y su gabinete, a los miembros de la Asamblea Departamental y a las diferentes secretarías. Bendice a sus colaboradores, a los organismos de control, bendice a la personería, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a todas las instancias que imparten justicia y contribuyen con su labor responsable a la convivencia pacífica. Bendice a las diferentes asociaciones, agremiaciones e instituciones cívicas. Bendice, Señor, a nuestro Ejército Glorioso de Colombia y a la Policía Nacional, responsable de la convivencia y de la soberanía. Bendice, Señor, a los profesionales en diversas áreas y disciplinas. Bendice a cada ciudadano cuya abro, a cada ciudadano de nuestro Departamento del Quindío. Bendice a nuestra Iglesia y a sus miembros, a los sacerdotes religiosos y laicos. Bendice las distintas entidades religiosas que hay en el Departamento del Quindío. De manera especial, hoy te pido que bendigas a los distintos medios de comunicación y su incidencia en nuestra sociedad. Bendice al sector educativo, a las universidades y a los colegios, a los institutos descentralizados. Bendice a la escena, desde donde se imparte conocimiento valiosísimo para nuestros adolescentes y jóvenes. Bendice, Señor, a los comerciantes y empresarios. Bendice a los taxistas, a nuestros vendedores ambulantes, a los tenderos, a quienes cada día intentan ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente. Bendice, Señor, a nuestros campesinos e indígenas, a nuestros niños, niños y adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, a nuestros ancianos y enfermos. Bendice a quienes han perdido la libertad y hoy están en diversos centros penitenciarios. Bendice a quienes laboran en los hospitales, en las diversas clínicas de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Bendice, Señor, a nuestras familias. Bendice cada barrio, cada sector, condominio, vereda, cada rinconcito de esta tierra cafetera. Bendícenos a nosotros que estamos aquí compartiendo este Tedeum. E inspíranos, Señor, el deseo de convertirnos en profetas de esperanza y en defensores de la vida. Al bendecirnos y al bendecir esta ciudad y este departamento, te pedimos, Señor, que alejes de esta ciudad de Armenia y de este departamento todo acto de maledicencia, brujería, hechicería. Aleja todos los corazones que contribuyen a la división, a los conflictos y a la violencia. Toca el corazón de hombres y mujeres desalmados quienes van sembrando terror y olor a muerte a su paso y conviértelos para que puedan redescubrir el sentido de la vida, de sus vidas y la vida de sus semejantes. Bendice también, Señor, a tantos hombres y mujeres que han dado la vida por esta ciudad y por este departamento. Y al bendecirlos, te pedimos, Señor, que los tenga disfrutando del paraíso eterno, a todos ellos, a quienes vivieron con fidelidad la vida y sembraron semillas de fe, de amor y de esperanza. Bendícenos, Señor, y danos tu paz. Amén.